Como pueden observar, miren en la parte de atrás Hay figuras de los antiguos Y hay algunas figuras así de antigüedades, o sea Muy interesante como le han hecho Vaya, vaya Miren para esa parte de allá como están Tienen cabezas Súper chistosas de esas cabezas Bueno, ya les voy a mostrar Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video Miren amigos, ¿dónde me encuentro? Estoy aquí en la hermosa ciudad de Tulcán, provincia del Carchi Miren acá atrás las letras Como pueden observar Y nada más, miren amigos Voy a entrar a conocer aquí el cementerio Así es que vamos amigos Y aquí conociendo un poco Tulcán también Aparte de conocer el cementerio Iré a conocer otras partes de por aquí de Tulcán Así es que sean bienvenidos a un nuevo video Y me voy a poner la gorra porque Está haciendo un rico sol Y bueno pues amigos, aquí ya voy a entrar al cementerio Buenos días, mucho gusto Buenos días, mucho gusto Cuenta con Juan José Guamá García Muy bien ¿Qué es el horario de aquí del cementerio para entrar? De lunes a viernes abrimos a las 7 de la mañana Cuarto para las 6 de la tarde Se cierra Ay, ya, ya Sábado y domingo de 8 de la mañana Hasta cuarto para las 6 de la tarde Cerramos Y aquí entrar al cementerio es gratis Gratis, todo es gratis aquí Así es que ya saben amigos Portarse bien es lo mejor Bienvenidos, vengan, disfruten de acá de Tulcán Vengan, visítenos Disfrutarán la maravilla de aquí De Tulcán, Ecuador Sigan más Así es que gracias Vamos amigos a seguir conociendo aquí este hermoso cementerio Mis primeras impresiones es que Está haciendo un rico sol Y eso es lo que a mí me gusta Que está haciendo salsito Y miren como pueden observar Vamos Está súper bonito aquí este cementerio Las figuras Wow, qué chévere Bueno Salí para acá para ver por dónde nomás voy a empezar Para empezar grabando Quería un lugar altito Y aquí ya estoy logrando ver por dónde nomás voy a empezar Amigos Miren lo que acabo de encontrar Wow Miren Figuras, figuras, figuras Qué hermoso 100% que vengan aquí a conocer el cementerio de Tulcán Wow Aún me falta más conocer de aquí Por aquí ando subiendo Para mirar en la parte de atrás Ahí pero Ojalá pueda observar Oh Amigos Miren Me toca cruzar por aquí por estas tumbas Me toca cruzar por aquí por estas tumbas En la parte de allá si Sí pasó Sí pasé En la parte de acá ya se puede observar Al cementerio ya No le sabría decir pero Como pueden observar Como pueden observar Miren en la parte de atrás Muy bien Seguir conociendo aquí Miren amigos en la parte de atrás Miren esas figuras Oh Qué hermoso Wow Y son figuras antiguas de esas que se encuentran ahí Figuras antiguas Wow Qué bonito Miren Esto es así Miren nada más Oh Lindo lindo 100% recomendado Venir a visitar aquí este hermoso parque Parque Cementerio de Tulcán amigos Qué chistosa Disculparán nada más Wow Buenos días mucho gusto Buenos días mucho gusto Su nombre y apellido Marco Sánchez Marco Sánchez Muy bien Cuántas figuras hay aquí Mire tenemos 310 figuras exactamente Solo en lo que es figuras Que tienen rostros, dedos Librando arcos, muros Una especie de bolitas helicoedales Son Si es un aproximado de En total De 5.4 hectáreas De lo que es verde Solo en cipre En total son 8 hectáreas En Campo Santo Muy bien Las figuras de que nomás son Ya mire tenemos figuras representativas En la parte de adelante Lo que es mascarones Ya Figuras que pertenecen a la cultura pasto Y en la parte posterior tenemos animales que representan tanto a la sierra como a la costa Por ahí los podrá enfocar usted Sí, sí, sí Tenemos una tortuga Y un tortuguito Que pues muchos dirán tal vez como que no es parte de Pero sí, es muy importante porque es parte de nuestro cuadro Y lo más interesante ¿Quién fue el fundador de este cementerio? Hacia el franco ¿Ya? ¿En qué año? En el año 86 es esa parte ¿Ya? La parte de adelante tiene 86 años El cipre tiene una durabilidad del que menos vive de 300 años más o menos Sé que habrá trabajo para muchas descendencias Claro, eso sí Tuvimos la oportunidad de trabajar con el hijo del creador de esta parte Desde que yo llegué aquí Tengo cerca de 16 años de lo que trabajo aquí Cuando llegamos acá 16 años Cuando llegamos acá se trabajaba con tijera No existía esta herramienta que hoy por hoy tenemos ¿Y cómo se llama la herramienta? Corta setos Es un trabajo que hace los cortes más precisos Al tener su cuchilla manera de máquina de cortar el cabello Presta para dar cortes óptimos prácticamente Y lineales Lo que se hace ya en sí con la tijera Que antes solo se ocupaba la tijera Es dar los retoques, los detalles Ojos, dedos, orejas Ese tipo de cosas Se hace con la tijera Hendiduras precisamente Y muy bien, pues háganle las cordiales invitaciones Ya, mire Desde el cementerio de Tulcán La capital carchense Hacemos una cordial invitación A todo el turista extranjero Local Que nos visite Que estamos para servirles Hemos trabajado para ellos Que es lo más importante Aquí los estamos recibiendo cálidamente Muy bien Muchísimas gracias por la entrevista Un gusto Y 100% recomendado venir aquí A visitar este hermoso cementerio Cuando vengan a visitar este hermoso cementerio No botarán la basura Llevarán la basura Si traen basura Y de cualquier cosa Así que ya saben amigos Eso nomás quería decirles Mucho gusto, buenos días ¿Qué tal? Muy bien, ¿Su nombre? Mi nombre es Andrés Jaramillo Administrador del cementerio José María Cel Franco Muy bien Gracias por venir acá Gracias por acompañarnos Has tenido la oportunidad de conversar con los trabajadores Aquí del cementerio Sí El trabajo de ellos lo hacen con el corazón Poner el alma y vida en cada una de las esculturas De aquí del cementerio Hacerles una cordial invitación De parte del magistrado Cristian Andrés Benavides Fuentes Alcalde de la ciudad de Tulcán A nombre de la administración del cementerio municipal José María Cel Franco Para que nos acompañen El 2 y 3 de noviembre En el frío de difuntos Los esperamos con los brazos abiertos Desde la capital del ciclismo Gracias Un gusto Y invitados aquí a conocer Este hermoso cementerio Totalmente invitados Miren nomás amigos ¿Por dónde voy a entrar? Oh, oh, oh Y salí aquí Y aquí como pueden observar Es un parquecito Oh, qué hermoso Oh, qué hermoso Muy bien Muy bien Muy bien Miren nomás Jardín altar de los dioses Amigos aquí Miren amigos Este sendero Oh, qué hermoso Y bueno pues De aquí ya voy a salir del cementerio Ya conocí igual Muy bien Y cordialmente invitados aquí a conocer Este hermoso cementerio Y de aquí me voy a dirigir lo que es al parque Ayora Bueno amigos Saliendo del cementerio Miren allá está Compré heladito de paila de piña A la señora le iba a grabar Pero dijo que no le grabe Que no quiere salir Pero salir del cementerio Y justo ahí en esta tienda Ahí venden los helados de paila de piña Bueno tenía bastantes Sabores Súper rico Y bueno amigos aquí ya llegué al parque Ayora Miren nomás Como pueden observar en la parte de allá Este es el parque Ayora Aquí de Tulcán Por allá están en un programa amigos Vamos a ver Acompáñenme Bueno amigos Ahí han estado en un programa Los del colegio De aquí de Tulcán De Bolívar Ay que chistas Bueno esas partes no le pude grabar Pero Esto es del parque Ayora Como se embulia Esos chiquillos Bueno amigos Me voy a retirar de aquí del parque Ayora De aquí de Tulcán Bueno pues me voy Para la parte de arriba Voy a ir conociendo un poco aquí Tulcán Ahí las calles El comercio Y es amigos Es que de aquí ya me retiro Bueno amigos Salí de la iglesia De aquí de Tulcán No sé cuántas iglesias hay Será la única No lo sé Bueno Voy a seguir conociendo más por aquí La hermosa ciudad de Tulcán Miren amigos Desde la parte de abajo Vengo del centro Ahí salgo subiendo Estoy caminando Conociendo por aquí De aquí me estoy dirigiendo A la terminal de Tulcán Y bueno amigos pues Este videito Quedará hasta aquí nomás Miren En la parte de abajo Ya tengo la terminal Ya me voy a Regresar a la casita Bueno Para la próxima Haré otro video De aquí de Tulcán Conociendo más Bueno se me vino Una ideota De aquí De hacer un video De Tulcán Así es que será Para la próxima Esta vez quería venir aquí A conocer Lo que es el cementerio Y ahí un poco de Tulcán Así es que cuando Realice el otro video Haciendo Ahí ya les mostraré Más de De esta hermosa ciudad De aquí de Tulcán Así es que hasta la próxima Y se cuidan mucho Bye Ya me voy a dirigir A mi casita